Desea un tipo que sabía mucho, tal vez uno de los que más supo el siglo pasado, ya somos el olvido que seremos y no puede encontrar una mejor definición para explicar la relación política-sociedad mexicana. Todo se nos olvida. Eso sí, hay diferentes tipos de olvido, hay unos más graves que otros, hay que decirlo, pero siempre olvidamos. Vaya, lo olvidamos y hasta que nos lo recuerdan nos volvemos a indignar. Así que, bueno, a ver aquí unos ejemplos. ¿Qué es lo primero que piensan cuando digo los siguientes nombres? Mario Marín, Arturo Montiel, Alberto Vazbaz, Humberto Moreira, Foba Proa, Línea 12, Los Briviesca, ok, demasiada indignación en pocas líneas, pero bueno, hay otros más recientes. Por cierto, estoy casi seguro que nadie recuerda a Alberto Vazbaz, bueno, una ayudadita, el caso Polet, ok, sigamos. Esos son olvidos ejemplares, hay otros que son más comunes, políticos que saltan de un partido a otro, el PRI al pan, del pan al verde, del verde a morena, del PRI al morena, bueno, este punto se resume en un nombre, Bartlett. En fin, hay olvidos más recientes, la Casa Blanca, Higa, las pinturas de Videgaray, OHL, la presa de Padrés, el banco de César Duarte, la familia de Rodrigo Medina, la deuda en Veracruz. Vamos acumulando olvidos. El problema es que el olvido se vuelve enfermedad y la enfermedad cáncer, cuando lo único que recordamos es que todo ha quedado impune. ¿Cómo evitar el olvido político, ese que queda en la impunidad? El propio gobierno desde hace décadas trabaja en programas anticorrupción, en leyes de austeridad, ningún resultado. Actualmente, algunos ciudadanos trabajan en varias vacunas, la ley 3 de 3, la más avanzada. Veremos hasta dónde llega y mientras terminas de ver este video, basta tomar un periódico del día para recordar que la gran mayoría de las noticias están en proceso de caducidad.